Ahora sí, nosotros vamos a continuar y veníamos Comentando antes, teníamos a dos grandes Protagonistas, a dos grandes de esta fiesta Yo no sé si entienden de fallas o no, pero que seguro que sí Pero que lo que seguro que son Unos genios y figuras, porque llevar Detrás la cantidad de fallas que llevan E intentar pues trabajar día a día Como lo hacen desde La mera humildad y sobre todo Con sin ánimo de lucro, yo creo que eso Sobre todo da que Que bueno, que quieren, llaman sobre todo A las fallas. Muy buenas noches Al presidente de Interrupación de Fallas y a la Unión De Agrupaciones del Cap y Casal, buenas noches a los dos Buenas noches Tony Sánchez, buenas noches Bien, ¿cómo estamos? Perfectamente Ya llevas tiempo en el cargo Ya llevas un año o dos años ya, ¿no? Este es mi segundo año Llevo un año y unos meses Un año y varios meses Vamos, todo este tiempo que ya has en el cargo ¿Cómo lo analizas? Bueno, pues estoy muy satisfecho con el Trabajo realizado desde la interagrupación Se han hecho muchas cosas, otras están pendientes Y saldrán próximamente ¿Por qué? Con el tiempo que llevas ¿Crees que, bueno, más o menos vas cumpliendo los plazos? Sí, voy cumpliendo los plazos Y mi idea de lo que tenía que ser Solamente me falta una cosa Que me da la impresión de que no se va a poder conseguir Que es la unidad De todas las agrupaciones alrededor de una entidad Porque si tenemos a la interagrupación de fallas de la ciudad de Valencia Que se creó, ¿cuándo? Pues no está demasiado claro Yo creo que fue por el año 80 y algo Y en su día pues intentó O agrupó, mejor dicho Pues a todas las agrupaciones de la ciudad de Valencia Y con lo que conlleva la gran mayoría de las fallas Que tenemos en nuestra ciudad Y en todas las localidades Que están dentro de la propia Junta Central Fallera Dichamente Y a cosa de un año por ahí Carlos Se crea pues un nuevo colectivo Que bueno Que se adquiere de la interagrupación de fallas Y se crea un nuevo colectivo Que es la agrupación de fallas del Cap y Casal Eso es así, ¿no? Eso es así Un poquito más de un año Un poquito más de un año Porque este es mi segundo año también Y entonces sí, se crea eso Y con el objetivo de hacer bien por las fallas y por la pista Porque no sé si estáis de acuerdo los dos En la interrupación de fallas Ha pasado por diferentes etapas Como pasa cualquier colectivo Cualquier comisión fallera Cualquier junta local Mejor o peor Pero que bueno Tiene sus altos y sus bajas Y al final yo creo que lo importante No son las personas que lo representan Aunque hacen una gran labor muchas de ellas Sino al final es el propio colectivo Y el propio ente Y en este caso llega un momento De bueno Donde pues hay una pequeña pues Fractura, ¿no? Y en la que hay una pequeña división ¿Eso es así? Pequeña no Una división importante Una división importante Porque se marchan de la interagrupación Cuatro agrupaciones Y además con un importante peso Es una cosa que Yo ya lo he dicho muchas veces No entiendo el Por qué se realiza Como se realiza Porque sí que coincido en ellos En que la Inter estaba pasando Por un periodo de inactividad Y eso lógicamente A nadie le apetece Pero ya sabíamos Que también se iba a producir Un cambio Por lo tanto yo creo Que deberían haber esperado Pero bueno Bueno, creáis La Unión Europea Que con su nombre dice Acoge las fallas Del Capi Casal Eso es Y ustedes Ahora con esto De la pasada semana Que salían Todas las juntas locales Por petición de David El presidente De la junta local De Vétera Que las fallas De las diferentes poblaciones Participan en la ofrenda Los representantes Vamos a decir Los representantes De las juntas locales Cinco representantes De cada junta local Van a participar en la ofrenda ¿Eso cómo lo acogéis? Pues yo lo veo Pues que pueden entrar En ellos Siempre que estamos Estamos peleando Toda la vida Bueno Muchos años Porque las ofrendas No se alarguen Si vamos metiendo Se alargará más Pero tampoco es Una cantidad Exagerada Como para negarse a eso Me parece que sí que es verdad Que un año Como el pasado año En el cual conseguimos Que la ofrenda Acabe En tiempo y forma Este año Pues añadimos Mínimo media hora larga De ofrenda ¿No, Antonio? Hombre, yo me imagino Que para desfilar Pues 100 personas No creo que cueste Media hora Creo que va a ser Bastante menos De todas formas A mí me parece perfecto Que las juntas locales Puedan desfilar en Valencia Lo que no estoy Totalmente de acuerdo Es como se ha hecho Creo que La asamblea Debería de haber conocido Esa propuesta O esa idea Antes de haberla Pasado a los pueblos ¿Estás de acuerdo, Carlos? Sí, sí Porque ha sido un poco Y además Por sorpresa Para los valencianos Me refiero Para la gente de la ciudad Porque además No ha sido De forma informada Por el presidente Junta de Trafallera En una asamblea de presidentes Sino ha sido Las propias localidades Los propios pueblos Los que han hecho oficial Que iban a desfilar A la ofrenda de Valencia ¿No? Bueno, creo que fue Creo que fue La pasada semana Creo que fue Pepe Boix El que estaba El que estaba allí Y lógicamente Cuando él lo dice Es porque Don Francisco Lledó Le dice que sí Que va a ser que sí Los pueblos Con todo su derecho Pide hacer una solicitud De desfilar Y bueno, la respuesta Que a mí me parece perfecta Lo único que no me parece perfecto Es que creo Además veníamos de haber hecho Una asamblea Hacía dos días Creo que no hubiera pasado Absolutamente nada De que se hubiera informado De que se iba a dar Esa autorización Y se hubiera pedido La conformidad A la asamblea Lo que pasa es que A partir de ese momento A partir del pasado jueves Se habría Nuevamente un debate Es decir Si en las fallas de Valencia Las representamos Las propias fallas Que están en la propia ciudad Y hasta el momento Teníamos adheridos Unos pueblos Por ejemplo Burgasot Cuarde Pololet Milata Chiribella ¿Por qué estos pueblos Participan en la ofrenda Todas las comisiones falleras Y por qué Pueblos por ejemplo Como Paterna Fíjate la distancia Entre Burgasot y Paterna Tan solo unos metros Hay otros pueblos Que solo pueden participar Los representantes De esos colectivos Ahí se abre De nuevamente un debate ¿No Carlos? Y está Alboraya También Tabernes Blanques Muchos pueblos Que están muy unidos A Valencia Que no pueden entrar Por eso Si ahora estamos Con que Los pueblos Van a entrar Las juntas Las juntas locales Van a poder Porque ellos No se unen A las juntas locales Y vienen ellos Porque tú imagínate Solamente una cosa Si dijéramos Un sector Solo de Valencia Que vamos a la ofrenda De Burgasot O de Cuar O de Chivilla O de Alboraya Sería una catástrofe En ese pueblo ¿No? Pues eso es lo que está pasando aquí Que al final Somos tantos O hacemos más días de ofrenda O al final Pasaría como pasó hace dos años Que nos desviaron Y toda la ofrenda Por otro sitio Y fue un desastre O sea que No sé cuál es la opinión Por parte de la interrupción De Fallas Porque me imagino que Contraria a la suya No, pero ojo Ojo Yo lo he estado hablando Con Toni Ojo Aquí hay un error muy grande El Capi Casal No es el objetivo principal El decir Los pueblos fuera Ni hablar Porque nosotros Tenemos pueblos Yo he sido presidente De Rascaña Y yo tengo dos pueblos Que Y además Muy bien con ellos Y no hay ningún problema ¿Votó? ¿No? Y Y Y no hay ningún problema El problema está En que La incomodidad De lo que hay Si nosotros Hacemos lo contrario Eso trae incomodidad Para ellos Y el objetivo principal Nuestro no es ese Lo único que pasa Es que hay que entenderlo Es Capi Casal ¿Eh? Es intentar Ser Las fallas de Valencia Y Antonio Que se ríe Se ríe Porque se opina Lo contrario ¿Vosotros qué opináis Sobre esto? Vamos a ver Yo Lo personal Es aparte Lo he dicho Incluso en la asamblea Creo que La solución De la ofrenda Pasa por mirarnos Primero nosotros mismos Y luego Que se decida En cuanto se ha puesto A organizar un poquito La ofrenda Mejor de lo que estaba Se ha mejorado En cuanto a horarios En cuanto a Absolutamente a todo Hay una cosa más Todavía que se debería De verificar En la ofrenda Y es Los excesos De censo Quizás Antes de Tendríamos que hacer Una cosa u otra Y luego Referente a los pueblos Que están unos y otros No hay una razón Si te vas un poco A la historia De cuando esto se monta Junta Central Fallera Pide apoyo A los pueblos Que en ese momento Tienen fallas O sea El resto es que no tenían Están los cuatro que están Porque eran los que tenían Comisión Fallera Y esos son los que se integraron Posteriormente Cuando estos pueblos Empezaron a crecer Y Valencia Ciudad También empieza a crecer Con comisiones Lo que se hace Es vetarlos Y decirles No pues Chiribé Ya no puede tener Más de ocho Porque en el momento Que pase de ocho Será Junta Local Burgasol No puede tener Más de diez O las que sean Y a cada uno Le pone un cupo Y a partir de ahí Pasaría a ser Junta Local Lo del tema De que las juntas locales Desfilen en Valencia Yo quiero pensar Si se hace bien Que serán diez minutos Porque están hablando De Fallera Mayor Fallera Mayor Infantil Presidente Presidente Infantil Y el estandarte Lo representante Digamos Una banda de música Para todos Por lo tanto Es como una comisión No muy grande ¿Y la banda de música Esa quién la va a pagar? Eso es un problema De las juntas locales Yo la dejo ahí No sé A lo mejor luego No está acá a pagarlo También a nosotros ¿No, Carlos? No, yo creo que no Pero vamos No se debe Pero vale En cuanto a las expectativas Antonio me ha contado un poco Que más o menos Sí que va en tiempo y forma Lo previsto Excepto que le queda pendiente Ese matrimonio Entre la intergrupación Y el colectivo De agrupación De fallas del KP Casal No sé si se conseguirá De momento De momento digo Que está un poco difícil Un poco difícil Porque viene de atrás Yo no lo he vivido Yo he empezado a decir Lo que he vivido Yo no lo he vivido Porque yo ya estaba fuera De la inter O sea yo no fui iniciativa De la UAC Yo ya estaba fuera Entonces fue cuando me llamaron Me incorporé Me incorporé porque había salido De la inter Por un disgustillo Nada más Lo difícil de unificar Es porque no hables el mismo idioma Ojo Ojo Ahí sí que quiero entrar al fondo Hablamos el mismo idioma Porque hablamos por fallas Y por fiestas Vamos encarrilados El mismo camino Diferentes caminos O sea La misma idea Pero diferentes caminos O sea El mismo fin Pero por diferentes caminos Eso Pero Claro Ahí hay temas Ya Diríamos Vamos a decir Que las fallas Son personas Diríamos Que son temas personales Eso es lo que evita La unificación Yo más Ya no podemos Yo no puedo hacer más Que tener buena relación Con la Inter Intentar por todos los medios De que las Las cosas Que nos están apretando A las fallas Las podamos solucionar Entre nosotros Y yo no pido más Porque eso sí que es verdad Que estáis haciendo incluso Hace unos días La interrupción de fallas Y la agrupación de fallas Del Capicasal Juntos Pues ibais Al torneo del Rey Si no me equivoco Ahora también creo Que hay una sesión De circo O algo previsto Sí, pero el circo Creo que es por agrupaciones Solo Hay unas agrupaciones Pero en definitiva Sí que vosotros intentáis Que si surge Sí Si es que no tiene por qué Haber ningún problema En la colaboración Entre las dos entidades No tiene por qué haberlo Una cosa es un acto Festivo O lúdico Y demás Que en un momento determinado Puede llegar a la Inter O puede llegar a la UAC De cualquier forma Y lo traspase A la de enfrente Y otra cosa Es cuando estamos hablando De temas de falla En profundidad Y ahí es donde Hay personalismos Que son los que Un poco lo que ha dicho Carlos Que cuestiones personales Hay personalismos Que no dejan Que esa unión Se realice Yo Tuve una primera fase Desde que soy presidente De la Inter Que era pedir A los presidentes De agrupación Que se incorporaran A la Interagrupación Y ahora estoy En la segunda fase Es pedirle A los presidentes De falla Que no están En la Interagrupación Que pidan A sus agrupaciones Que se incorporen A la Inter Muy bien Y por último Antes de marcharos Carlos El año y poquito Que llevas Estás cumpliendo objetivos Pensabas ir De otro Estoy cumpliendo Más de lo que yo pensaba Sí Yo no pensaba Que tenía que tener Tanta amplitud Para poder hacer Y estoy intentándolo Hacerlo Lo intento Por todos los medios El que Darle solución A los problemas Que se puedan dar Tanto fallas En particular Como Colectivos Colectivos Y te digo una cosa Si tanto como Tony Le mandan algo De alguna oferta Que le viene bien A los otros O a mí No lo presentamos Igualdad Lo que hay que beneficiar Son las fallas Sean de un sitio O del otro Totalidad Son fallas De Valencia O sea que Dos colectivos Importantes Con representatividad ¿Cuántas fallas Representa Antóni? 238 ¿Y Carlos? 125 125 Los dos Con el mismo fin Pues Trabajar por y para las fallas Trabajar en definitiva Por Valencia Y al final Pues Dichos que están Envolucrados En colectivos En agrupaciones Que en su día Se crearon Pues para el beneficio De las propias comisiones Para tanto beneficios Económicos Como sociales Para que Pues La unión Al final Hace la fuerza ¿No? Ese es el fin Por eso Mi insistencia En el tema De que todas las Todas las agrupaciones Estén en el mismo camino Porque la unión Hace la fuerza No es lo mismo Ir con 230 comisiones O con 125 Que con 380 Hay una diferencia Importantísima Para todo Y esa posibilidad La estamos perdiendo Las dos entidades Y eso no se debería De producir También es verdad Que se llega Más pronto De acuerdo 5 agrupaciones Que 18 Eso también es verdad La verdad es que sí Pero bueno Al final Yo creo que hay que Dejarle suerte A los dos colectivos Y que al final Si de verdad Fueran cosas Individuales Y personales De algunos Pues que insisto Que al final Las personas Van y vienen Que al final Quedan los colectivos Que al final Queda el bien De la propia fiesta Y yo no estoy Bueno Todos los programas Lo digo No estoy cansado De decirlo Que al final Nosotros siempre Valoramos Las comisiones Las agrupaciones Y el colectivo En sí Que va por encima De cualquier persona Que en ese momento Lo presida Pero no obstante Yo creo que al final Ambos cabezas De estos dos colectivos Creo que estarán Haciendo un magnífico trabajo Son los dos Grandes trabajadores Insisto Por la fiesta Y además Que lo estamos viendo aquí Que sigan fenomenalmente bien Que no hay disputas Que todo esto Que sale en las redes sociales Que si los pueblos Participan en la ofrenda Que si no Todo eso Se hablará Donde se tiene que hablar Que es en una Si surge en un congreso En un congreso fallero En un congreso fallero Que creo que los dos Se tienen de acuerdo Que se debería hacer Lo era Bueno Yo no tengo la respuesta Todavía de las De las agrupaciones Pero la tendencia Es que si Hay cosas Que hay que cambiarlas Evidentemente Pues si os parece Un día venís Y hablamos un poco Sobre el debate Del congreso fallero Que hoy se nos ha ido Un poquito el tiempo Y hablamos más tranquilamente De cuáles son los puntos Que se debería llevar En un congreso fallero Y que se debería ya Pues ser cuanto antes Porque insisto Yo creo que ya Debe ser Porque las fallas Realmente le hacen falta Yo quiero Para terminar Agradecerte En lo que tú Estás llevando ahora Y dar información Da pie a dar Información De muchos Equívocos Que hay en la calle Yo creo que Para eso estamos Para informar Y sobre todo De la mayor forma Y brevedad Objetivamente posible Si cabe Nosotros ahora Nos vamos a marchar Publicidad Pero no se vayan Porque si hablábamos De estos conflictos Que hay entre colectivos Vamos a hablar Del conflicto Que hay en la pirotecnia Con los pirotécnicos Con las normativas Del gobierno De todo eso Vamos a hablar Con expertos No se marchen Y posteriormente Tenemos Tertulia Dorfebres Porque ellos Este puente También van a ser Los protagonistas Que hay en la pirotecnia Que hay en la pirotecnia Que hay en la pirotecnia